El tema de mejoramiento genético es uno de los temas más tratados Hoy por hoy en la ganadería bovina Con técnicas como inseminación artificial y transferencia de embriones Se han dado origen a nuevas razas En este caso la gusolando Que es producto del cruce de la raza Holstein con guserat La raza gusolando tiene excelente capacidad lechera Pero en tema de carne no se queda atrás El gusolando resulta en una excelente opción para ganado lechero Ya que permanecen fértiles y producen leche durante un largo periodo de tiempo Cuando se combinan estas dos razas De la raza Holstein hereda la fuerte aptitud para producción de leche Y de la raza guserat la rusticidad y aptitud para la producción de carne Por favor suscríbete al canal y dale al botón de me gusta Gracias por vernos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!